El partido fue bastante nuevo, empezamos perdiendo, violamos, por el momento no fue muy vistoso, pero los dos equipos pusieron mucho, por eso la igualdad, y bueno, después en la serie penales es cuestión de suerte nada más. El partido, la verdad, como ya dijo Joaquín, no fue muy vistoso, pero el empate creo que fue justo, porque los dos pusimos todo en la cancha, dejamos todo y bueno, fue una suerte de los penales, hoy nos tocó a Tucumán, hoy nos tocó a Córdoba, pero la verdad, muy feliz por este hecho histórico que es de Tucumán. Bien, te tocó tener la suerte, como dicen ustedes, de atajar un penal, ¿cuáles son las sensaciones de colocar a tu equipo en la final del torneo? La verdad, mucha felicidad, muy esperada, algo histórico para la provincia, y la verdad que acá nos vamos todos muy felices. La mañana entregar todo, es difícil partir una mañana contra Buenos Aires, pero bueno, vamos a dar todo como hoy, como todos los partidos que venimos jugando. Bien, imagino que lo mismo para Córdoba, pensando en el tercer puesto. Sí, o sea, no estaba, esto es, borrónico nada más, nada más.